Yo empecé a tocar la docina pues que tenía de 14 a 15 años, ¿verdad? 14 a 15 años. Y yo quería que me enseñara el tío Bartolo, que era muy bueno, era de lo mejor que... Y pues él no quiso, ¿verdad? Claro, muy natural de que él tenía miedo que a lo mejor yo le quitara la parroquia o, en fin, cosa muy natural. ¡Gloriosos a Nicolás! ¡Cuántos milagros has hecho! ¡Ya caí un rayo en la iglesia! ¡Y yo lo matado al maestro! ¡Y yo lo matado al maestro! San Antonio es un corrigo, y yo lo matado al maestro. ¡Y yo lo matado al maestro! ¡Y lo que lleva en los pies! San Antonio es un gorrino, San Antonio es un gorrino. ¡Gracias a Dios que he llegado a la gran descanso! Y un Stanfordista, ¿dónde está el mejor dinero divino, y San Antonio es un gorrino. Música Me despido de este temblor Tan brutal, tan mayor De la cantina sabrada El glorioso San Antón 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 El glorioso San Antón